¡Hola mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que cada uno de ustedes se encuentre súper bien. Hoy les vengo con la reseña y al mismo tiempo probando la nueva base de Too Faced Board This Way, pero esta en la versión mate. Esta base ya lleva tal vez un par de meses en el mercado, pero ahora es que tengo la posibilidad y oportunidad de probarla. Si a algunos de ustedes ya la han utilizado, como siempre, me encantaría saber sus opiniones. Si les ha gustado absolutamente todo, déjenmelo escrito en los comentarios. Cuando yo vi que la base es mate, yo dije ¡Oh! Eso es perfecto para mi tipo de piel porque saben que soy de piel mixta grasa. Y dice que dura 24 horas, pero como ya yo he utilizado la versión anterior de Too Faced, esa base me gusta, pero no me dura tantas horas mi piel mate, entre unas 4 o 5 horas. Así que con esta tengo muy buenas expectativas y ver qué tal. Si te interesa ver absolutamente todo desde la aplicación, información, cuánto me dura en mi tipo de piel, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando porque ahora sí. Vamos para el tucuto. Así es como viene el empaque. Me refiero a lo que es la cajita. Dice Born This Way Made, o sea que es la base mate. Ustedes saben que mi pronunciación es en inglés. Pero bueno, este tono que estoy utilizando es el tono Chai, o más bien el tono que voy a utilizar, que es el mismo que utilizo de la versión normal o de la versión anterior de Too Faced. Es el tono Chai, así que ya veremos qué tal me queda en esta base, porque en la otra sí que me queda perfecto. Siento que es un subtono algo neutro, no tan amarillo, no tan cálido. Así que es una base mate libre de aceite, dura 24 horas, mantiene el tono de la piel verdadero, o sea tu tono tal cual, cubre las imperfecciones, mantiene la piel impecable durante todo el día. Tiene un ligero desgaste y una cobertura indetectable. Contiene agua de coco, rosa alpina y ácido hialurónico. Como la mayoría de las bases, tiene 30 mililitros. Una vez que las sacamos de la cajita, así es como se ve el envase. El empaque es más larguito en comparación con la base anterior, que no la tengo ahora mismo porque ya me la terminé. Pero el envase de la base anterior, como muchos de ustedes saben, es más pequeño y más anchito. Está disponible en 35 tonalidades, siento que es una gama bastante amplia. El tono que yo utilizo es el tono Chai, igual de la base anterior. Un precio de 40 dólares y como pueden llegar a apreciar, viene con dispensador. Así que ahora, una vez ya les acabo de explicar toda la información de la misma, vamos a pasar a la aplicación. Ya completamente limpia, voy a aplicar una y dos pompas a ver qué tanto puedo llegar a cubrir. Y la voy a comenzar a aplicar en todo mi rostro. Como pueden ver, en esta ocasión no voy a utilizar prebase matificante, ya que esta base dice que es una base mate. Quiero ver realmente qué tanto matifica y sobre todo cuánto tiempo me puede durar durante el día, sin que me salgan brillos tan rápido. Eso sobre todo es lo que más me interesa. Cuando voy otra vez con una base de por sí sola, dice que es matificante. Así que la voy a ir aplicando, como siempre, en todo mi rostro, comenzando tal vez por aquellas zonas donde tenga más imperfecciones. Ahí voy a aplicar la mayor cantidad de producto. Voy a ir dando toquecito, como ustedes lo pueden ver, con las dos pompas que apliqué. Esto es lo que estoy utilizando por el momento. Quiero ver qué tanto puedo llegar a cubrir. Y lo que vaya quedando en la brochita es lo que voy a ir aplicando en el centro para no recargar tanto esta zona. Recuerden que esta área de acá, debajo de los ojos, lo dejamos completamente libre de base de maquillaje, ya que luego ahí vamos a aplicar corrector. Y como es una zona tan delicada, no es necesario recargarla tanto de productos. Mera vista, el tono, como pueden ver, me queda un poquito amarillo. Vamos a ver ya cuando se neutralice perfectamente con el pH de mi piel qué tal queda, porque en ocasiones me suele suceder que una base, al principio me queda un poco más amarillita, más cálida. Y luego pasados unos minutos, que combina perfectamente con lo que es mi tono de piel, ya que el pH hace tal vez un muy buen trabajo. Con las dos pompas que apliqué, más o menos, esta es la cobertura que he logrado crear. No la siento para nada en la piel así pesada. Siento que al momento se ha secado la base. Me veo realmente la piel mate ahora mismo, pero no siento que tengo una cobertura completa. Así que, para llegar a tener una cobertura completa, voy a aplicar más producto. ¿Qué tal funciona capa sobre capa? Así que voy a aplicar una pompa completita. Voy a ir dando toquecitos de igual manera para aplicar el producto. Ahí lo pueden ver, otra capa sobre la que ya tenemos anteriormente. Sobre todo para ver qué tal se manifiesta, ya que es una base mate. Y realmente siento que, oh wow, realmente siento que ha secado bien mate en la piel. Espera un momento. No puede ser, yo estoy grabando así. No puede ser. O sea, una vez que está completamente seca y me la toco, no viene absolutamente nada para el dedo. Eso no me había pasado antes con alguna que otra base. Así que la voy a seguir aplicando perfectamente. Y el poquito que me vaya quedando en la brocha, lo voy a aplicar aquí en la frente. Ahora, una cosa que les digo es que como esta base se seca tan rápido, si vas a aplicar una segunda capa, por lo que estoy notando, hay que aplicarla bien rápido. Inmediatamente en cuanto apliques la primera o tal vez de una, aplicar dos o hasta tres pompas. Si tal vez necesitas una cobertura bien, bien completa, porque se seca muy rápido. Y tal vez con una base que ya la tienes aplicada y está bien seca en la piel, le vas a aplicar otra capa encima. Puede ser que te cree parches o que te vaya a crear zonas un poquito más resecas. Ya terminada la aplicación de esta base, así es como se ve. Realmente, mis preciosos, queda súper, súper mate. La piel queda súper mate. Así que qué bueno que no utilicé mi prebase matificante de NYX, porque si no, ahora mismitico estuviera sintiendo la piel aún más tirante de cómo la siento. No me siento la piel pesada, no siento que tengo base, sino más bien tengo la sensación de que tengo la piel tan, pero tan, pero tan seca, que esta zona de acá, ahora mismitico que estoy hablando, siento como que algo raro. No sé, esta parte de acá, sobre todo de las mejillas, que es lo que hablo y se mueve, siento como que es un poquito difícil, que está bien, bien reseco. Para mi tipo de piel grasa, por el momento, yo estoy bien contenta porque siento de que es una base que me va a durar muchísimo durante el día sin que me salgan brillos. Otra cosa es que esto me tiene en shock. Yo acabé de aplicar esta base, me estoy tocando la piel y esto no transfiera. O sea, está la piel tan seca, se los juro, como si me hubiera aplicado ahora mismitico polvo. Miren, me estoy tocando, miren mis manos, miren los dedos, absolutamente nada de transferencia. Esto es una cosa increíble. En una base para piel oscura, con tan alta cantidad de pigmento, que no transfiera, no puede ser. Eso es algo que no puede ser. Creo que me pasó con una base que la amo y la adoro. Ahora mismitico no recuerdo cuál es, pero sí sé que tengo una que de igual manera, en cuanto me lo aplico, queda tan mate que no me transfiere absolutamente nada. Es que es como si me hubiera aplicado ahora mismitico toneladas de polvo de lo tan seco que tengo el rostro. Pero eso es ahora que acabo de aplicar la base. Vamos a ver durante el día, si obviamente tal vez me sale brillito, si me sale grasita, lo más probable es que ahí sí se transfiera porque voy a estar tocando lo que es la grasita mezclada con el pigmento de la base. Un poco más cerca para que lo puedan llegar a apreciar, así es como se ve la zona de la frente. En esta área de acá, básicamente es como si no tuviera base de maquillaje, o sea que realmente tengo mi mismo tono de piel. Así es como se ve entonces el rostro, pero miren, oye, eso está de verdad sequísimo. Ustedes creo que lo pueden llegar a notar, pero una cosa que noto es que sí está bien seca, pero que no veo que me ha creado parches. Pero tengo miedo poner los productos en crema encima como el corrector porque, ay Dios mío, cómo se va a difuminar eso encima de esta piel tan, pero tan seca. Me olvidó, se me olvidó la hora. Son las 7 y 13, pero vamos a suponer, déjame hacer screenshot para saber la hora. Vamos a suponer que las 7 y 10 de la mañana fue que comenzamos con la aplicación de esta base, ya que ahora mismitico ya me apliqué el corrector, me apliqué los polvos para sellar el corrector y se me había olvidado decirles la hora de aplicación para luego ver 8 horas después qué tal se ve la base. Ahora sí completamente maquillada, así como se ve la piel, después de aplicar los productos en crema y productos en polvos que sobre todo me tenían así como bien asustada, pero apliqué muy poquito ya que no lo necesito porque la base de por sí sola es bien seca. Me refiero a aplicar polvo para sellar la base. La base es bien seca, así que no necesita para nada, siento en mi opinión, aplicar polvo realmente. Lo que más apliqué fue para sellar el corrector, bronceador, rubor y un poquito de iluminador porque tan reseca esta piel realmente siento que necesitaba darle luz de alguna u otra manera. Pero así es como se ve y para mi sorpresa no veo nada parches, no me siento, no veo parches seco en la piel. Sí, tengo la piel seca completamente, pero así parches en el rostro que se me haya levantado la base por tanta resequedad o parches por lo mismo no tengo en lo absoluto. Poniéndolos ahí más cerquita para que puedan llegar a apreciar, así es como se ve toda la zona de la frente, toda esta área de acá, perfectamente bien toda la zona de la barbilla, el mentón. No tengo parches en lo absoluto y lo que es mi zona o más bien mi línea de la sonrisa no está para nada marcada. Así que realmente por el momento me encanta esta base. Realmente para mí el acabado de la misma ha quedado bastante bien. No tengo aplicado tampoco ni fijador de maquillaje ni nada, están los productos de por sí solos así tal cual. Como siempre vamos a hacer una fotografía con flash y ver qué tal se ve la base en fotografía. Así que por aquí ya tengo los 3 segundos, 1, 2, 3, vamos a ver qué tal. Ok, la cual se las voy a poner por aquí en una esquinita para que ustedes puedan ver y definitivamente en fotografía se ve muy bien. No le veo parches secos, es que así no se los veo, así que en fotos pues tampoco se los voy a llegar a ver. No le veo para nada parches secos, no veo así que haya quedado zonas demasiado claras o que se vea demasiado blanca la piel como fantasmita en fotografías en lo absoluto. La verdad es que siento que ha quedado perfectamente bien, la cual se las voy a insertar en una esquinita del video. Vamos a esperar unas 8 horas como siempre a ver qué tal esta base se mantiene durante el día ya que en cuanto a la descripción dice que tiene muy poco desgaste, que dura 24 horas y que te mantiene la piel completamente mate. Yo que soy de piel grasa vamos a ver realmente qué tal me funciona. Pero por el momento estoy encantada con mi tipo de piel, o sea de esta base para mi tipo de piel. Ya veremos en unas 8 horas qué tal nos va. Después de 9 horas estoy aquí con ustedes, como pueden ver son las 4 y 11 de la tarde. Recuerden que comenzamos a las 7 y 10, 7 y 13, han pasado 9 horas, no 8, 9 horas. Así es como se me ve la piel y la verdad es que estoy encantada, o sea para mi tipo de piel grasa súper mega feliz con lo que es esta base de maquillaje porque justamente lo que estoy buscando una base mate que me dure bastante sin que me salgan brillos a las 2, 3 e incluso 4 horas y sobre todo que la utilicé de por sí sola, no compré base. Así que si la voy a utilizar con una prebase matificante, no mi amor, me va a durar yo creo que 10 horas sin que se me vea incluso lo mínimo, pero lo mínimo que ustedes pueden llegar a apreciar aquí en el centro de la frente y en estos laterales de acá, que es donde único se ve un resplandor de grasita. Es donde único, realmente estoy así como que wow, esta base me ha durado unas 7, 8 horas sin nada de brillos. Ahora es que tengo una cosita mínima como se pueden dar cuenta acá en el centro. Así que como siempre tengo por aquí un pedacito de papel sanitario, pueden utilizar papel, servilleta, lo que ustedes quieran para así entonces ir dando toquecitos y retirar el poquito que estoy retirando, o sea es lo mínimo porque todo el resto de rostro, pueden ver ahí la diferencia que esta parte ahora sí ha quedado completamente mate. Todo el resto del rostro lo tengo perfecto, como si me hubiera maquillado ahora mismo, mate completamente. Aquí es donde único, voy a retirar un poquito y miren, lo único que transfiere al papel, o sea es una cosa increíble, un poquitito nada más, que si ustedes obviamente han visto mis videos de reseñas de bases anteriores, cada vez que hago este paso en muchas bases, se transfiere a un mayor cantidad. Esto es una cosita de nada, pero recuerden que lo que pueden ver es la grasita junto con el pigmento de la base, así que es un poquitito de nada, ya. Es como si me hubiera terminado de maquillar básicamente ahora. Era un poquitito aquí, aquí y listo. Después que me retiré y si toco por ejemplo ahora el rostro, como mismo hicimos en cuanto a piqué la base, vamos a ver qué tal en cuanto a transferencia en lo que son los dedos. Miren, si hay, pero es algo leve, es una cosita de nada, es como que si, vaya, para no decir que no hay nada, es como decir básicamente un 1% de transferencia lo que tengo acá, porque si puede ser que tengo ya una capita más delgadita, pero de grasita en esta zona, de lo que es obviamente todo, todo el día, ¿no? Pero es una cosa mínima. Si yo llego a hacer esto con otra base, después de 8 horas maquillada, toda la base se me queda en la mano, en los dedos, todos los dedos bien oscuros de lo que es el pigmento. Así que esto es una gotita de nada. Definitivamente me ha encantado lo que es esta base para mi tipo de piel. Y ahora sí, mis conclusiones finales en cuanto a esta nueva base de Too Faced. Realmente es una base mate remate. Es una base que te deja la piel bien mate, bien seca, e incluso se puede llegar a sentir un poco tirante, un poco difícil cuando te la aplicas, que ya se secó porque se seca completamente, o sea, es un desierto, se seca bien, bien seca, valga la redundancia. Sientes a la hora de hablar que esta parte de acá que se mueve, pero como rígidamente, está bien tirante esta zona. Ah, miren, estaba yo, o sea, espérense que ya cambié de palo para rumba, porque hoy me hice las uñas, pero cuando grabé este video, al inicio, la intro, la aplicación de la base tenía las uñas diferentes, ya me las hice ahora mismitico, así que, bueno, ahora mismitico no, estuve aquí la muchacha que me las hace, así que ahora, o sea, que me verán con uñas diferentes al inicio y ahora, pero es el mismo día, simplemente que hoy me hice las uñas. Pero bueno, seguimos con lo que nos interesa. Si eres una persona de piel seca, no te las recomiendo. Si eres una persona que tienes la piel normal, pues creo que tampoco te las recomiendo. Es más recomendada, siento yo, para personas de pieles mixtas, pero pieles grasas, ahí sí, 100%. Si alguno de ustedes la ha utilizado, de verdad que me encantaría saber sus opiniones, pero por lo que yo veo en el día de hoy utilizándola, y como se ha manifestado en lo que es mi tipo de piel, creo que es una base perfecta para pieles grasas. Sí que nada, mis preciosos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo lo que es este video. Como siempre, cualquier información estará escrita, valga la redundancia, en la cajita de información. Yo les mando un besito bien grande, y nos estaremos viendo en un próximo video. Los quiero mucho.